qué tal chicos bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de este airdrop de jescoen y algunas particularidades interesantes acerca de él vamos a iniciarlo inmediatamente y te voy a estar contando todo sobre él ahí lo tenemos en mi lugar el objetivo del juego es pues coger de lo que son esas monedas amarillas que dicen y en la forma principal es mediante con nuestro dedo damos vuelta de esta forma cogiendo las monedas y más adelante como es el caso podemos acceder a la compra de esta boca tipo planta verde que come y mejorarla entonces en primer lugar cómo se explica ese ranking que está arriba que dice 115k el tema del nivel y la moneda bueno la moneda en este juego el objetivo es acumular la mayor cantidad de monedas históricas posible para subir de categoría de nivel las categorías son las siguientes clicamos en el cuadro empezamos en bronce cuando inicias por primera vez en el juego sin referido se inicia con referido a sacar inmediatamente en plata verdad y fíjate que en el número de la derecha de 15 100k es el número que necesitas de monedas para pasar ese nivel que para plata necesitas 5 cuando pase los 5 automáticamente vas a caer en gol donde vas a necesitar un millón y luego en el siguiente que es el platino 10 millones ese número es la cantidad de monedas históricas que puedes conseguirlo no la que tú tienes ahora existe que yo estoy en platino y dice 18 m es el número de monedas históricas que yo he tenido para actualmente tengo un millón 343 mil ves que no tiene nada que ver es porque son monedas históricas automáticamente también esto te posiciona en un ranking global en este caso en los platino ahí está y yo soy el 9200 por ahí y también hay un ranking semanal ahí está yo soy por ahí el 21 mil 108 lo que tenemos el nivel máximo que es diamante cuando yo llegue a 30 millones voy a ser diamante esto también hay otro ranking por otro lado que me he dado cuenta que es el que dice 115 acá para que arriba ese antes de un millón y ahora ha ido disminuyendo es decir que me voy acercando más a los puntos más altos verdad y es importante que lo tomen en cuenta y yo creo que el objetivo principal del juego es posicionarse lo más cerca del ranking que parece que subir el nivel es decir comer todas las monedas que uno pueda no importa que la gastemos pero hay que comérsela en ese sentido como mejoramos el juego el botón verde de busto tenemos primero las recompensas diarias que son los cofres que debemos recogerlo de manera manual la recuperación completa de la barra de energía que está abajo que se va gastando como pueden ver a medida que comemos monedas y esto es booster el booster más importante por diferencia para comenzar es el yes pack para tenerlo debes tener un millón o sea que debes juntar sí o sí tu primer millón de manera manual pasando el dedito a la pantalla para recoger esas monedas de yes coin y cuando ya tengas tu millón lo puedes comprar esto lo que hace es precisamente que come monedas solo sin tu pasar el dedo en la pantalla como puedes ver aquí se apaga y se enciende luego debes juntar o mejorar otros de los niveles que están arriba para que te permita subir un poco más rápido y volver a mejorar el yes pack al siguiente nivel para que te pueda comer monedas cuando tú no estés jugando es decir cuando no tengas en la aplicación encendida se llaman el offline actualmente yo lo tengo una manera que mira de manera offline es decir que con monedas cuando yo no estoy jugando durante 12 horas e inclusive me da un bonus extra de 30 por ciento si lo mejoro me va a dar un bonus ahora de 60 por ciento porque ya lo tengo un poquito alto mejorado el siguiente valor que yo recomiendo mejorar es el de fill rate que es la velocidad con la que se llena la barra de energía muy importante eso también recomiendo el multi value que es cuánto vale cada moneda cuando se la come la plantita es decir fíjate que cuando la planta pasa por una moneda dice 12 lo ves en la pantalla es porque cada moneda vale 12 si aumentó lo que es el multi value pues ahora va a valer 13 es decir que me valen más puntos cada vez que se come una moneda y también el que un límite es importante porque incrementa lo que es el valor de la barra de energía en mi caso ahorita es 20 mil 500 se va gastando si la mejoro pues van a hacer más un lógico no acá en el cuadro rosado podemos ver lo que es el tema de los grupos puedes pertenecer al grupo que tú quieras del juego la verdad esto no es demasiado importante en este caso yo estoy en el grupo principal del juego que tiene el nombre de jesco es de diamante y ahí está la cantidad de miembros de una comunidad en teoría puedes crear tu propio grupo lo he intentado pero no funciona tan bien de vez en cuando arriba en la parte superior con algunas promociones en este caso está que dice el mes loco que básicamente van a dar unas recompensas de 1500 150 90 creo que son dólares o equivalente en dólares de alguna cripto moneda a los que más preferidos tengan en este caso ahí vemos los ganadores ahorita o lo que más están posicionados en el ranking quedan nueve días para que haga esta promo y bueno está difícil ganarle esta gente ven como pueden ver 23 mil referidos para ya ustedes ahora el siguiente voto en que quiero hablarles es el de friends de amigos acá ustedes pueden invitar sus amigos y van a recibir recompensas de 50 mil cada vez que un amigo entre y de 500 mil si es un amigo premium a nuestras son recompensas diversas dependiendo de cuántos amigos pueden invitar si inventan amigos premium van a recibir 500 mil ahí ya lo pueden ver exacto por ahí con su link de referido claro está si quieren entrar con el link de referido se los dejo la descripción del vídeo va a ser de mucho agradecer por último hablamos el botón amarillo de earn que son otras formas de obtener algunas ganancias está el tema de conectar lo que es la wallets del space tom a lo que es el juego tiene que crear la wallets o importarla obviamente eso es un proceso aparte y luego están ya las tareas sociales como retweet a diferentes posts en seguirlos y así te van a dar algunas recompensas 150 mil monedas y así está el tema de cuando llegues al nivel poder reclamar esto en mi caso no he llegado diamante y por eso no puedo reclamar ese millón está el tema también de aquí arriba estas cajas que es una promoción que estaba ya yo la aproveche y el tema de seguirlos por ejemplo en x en telerand da retweet y otras cosas otras formas extra de ganar dinero eso es todo por el vídeo espero que les haya gustado que hayan aprendido y pues ya ustedes saben vamos a comer moneditas y a mejorar sobre todo estos boots para mejorar nuestro histórico de monedas ganadas y posicionarnos mejor en los rankings y obtener el nivel diamante ese es el objetivo del juego espero que les haya gustado recuerden dar like compartir y suscribirse chao